Yo he vivido las fiestas de Torre Larga muy de cerca, pero todas las fiestas, porque tengo familia aquí y siempre me han traído a formar parte de ello, de esa tradición, como decías, de tradición y valores, ¿no? Y bueno, simplemente de verdad que muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por traerme aquí, muchísimas gracias también por todo el esfuerzo y apoyo que también hacéis al deporte, que en esa parte sé que me toca mucho. He estado muchas veces aquí y dije que lo más bonito de haber jugado aquí es haberos acercado el deporte, haberos acercado mi deporte, mi pasión a toda esta gente que de verdad que sois maravillosa. Así que nada, además tengo aquí al lado a un chico que sé que conocéis mucho, que está deseando coger el micrófono también para...